¿Qué tal con Raquel? Pésimo. La verdad es que nunca estuvo tan fría conmigo. Siento que la destruí. No, tú no fuiste, Aldo. Fue Traman que la hizo a pedazos. No, fui yo. Yo le rompí el corazón. Vamos a recuperarla, te lo prometo. Estuve pensando en nuestro plan, va perfecto. Ferreira mordió el anzuelo. Todo va como lo habíamos planeado. Hola. Así que esos amigos de este tipo, vos... ¿Se conocen? No. Sí. Claro que no conocemos. Vos sos el gallego que se metió en lo de Turcuato. Por supuesto que no. Te estás confundiendo. Yo no me confundo nada. y veo que hay más sorpresas. Vos no saliste de la nada, de la nada. Vos conocés a mi jefe de la guerra, ¿no es cierto? No solo te metiste en la casa de Turcuato, sino que también te metiste con su mujer. Y vos sos cómpice. ¿Quién lo hubiera dicho, Moretti? Quieto ahí. Quieto ahí. Y siéntate. ¡Sentate! Vos no vas a ningún lado ahora. Quédate aquí. Creo que me estás confundiendo. ¿Qué? ¡Sentate, Moretti! Ya te dije que yo no me confundo. Acá los únicos confundidos son ustedes. ¿Qué se piensan? ¿Eh? Que se van a meter conmigo, con Ferreira. Ahora Ferreira está viniendo para acá. Así que todo ese chamuyo que están haciendo, se lo van a hacer a él. A ver si les cree. Así que eran ustedes. Vos tenés información de adentro. ¿Y vos? ¿Quién sos, español? ¿Por qué estás atrás de Turcuato? ¿Eh? ¿A ti qué te importa quién soy? Si no me respondés a mí, le vas a tener que responder a mi jefe. ¿Tanto te importa la lealtad a ti que trabajas para un delincuente y que te trata como basura? ¿Qué te piensas que va a pasar cuando nos delates? ¿Que te va a dar un premio? ¿Que vas a ascender? ¿Que te va a dar dinero? No. No, todo lo contrario. Va a pensar que eres un inútil por no haberte dado cuenta antes. A ver. Voy a arriesgar. No tiene hijos. No tiene cuñado. Quizás necesite un hombre de confianza. Genaro, pensá. ¿Querés ser la mano derecha de un mafioso? Pensá. Quiero ser el hombre de confianza de alguien con poder, con dinero. ¿Está mal, Moretti? ¿Está mal? Yo tengo dinero. Podemos pagarte todo lo que quieras. Lo que pidas. Turcuato tiene más. Y va a estar tan contento, tan aliviado cuando desaparezcan. Genaro, pensá. Haceme caso. ¿Alguna vez te dio algo Turcuato Ferreira? Nunca. ¿No pensás que va a cambiar eso? No. Siempre estás atrás de él como un perro faldero. Nosotros te podemos pagar. Bueno, 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 bueno. Pará de dar mi consejo. Cerrá la boca, que des, Moretti, que hasta ayer eras un pelagato, un nadie. No tenés idea de cómo habla Turcuato de vos cuando lo estás. Te odia. Te detesta. Todo el tiempo la retaliza por haberte elegido. Nos dice todo el tiempo el pelotudo de mi cuñado. Está viniendo Turcuato. Hay que sacar dos de aquí. Pará, pará.